o que me permitiréis que me emocione hoy, nunca pensé. Gracias. Estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días, durante el día de hoy, son lágrimas de emoción, de orgullo, no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de ese niño, ese niño de Fuente Alvilla. Que tenía el sueño de ser futbolista.